Estamos generando un sistema de excelencia, porque la verdad que sale bárbaro, la gente está muy contenta. Ayuda a mantener a los oyentes, digamos que no se tiene que ir a una M de otro tipo más importante para escuchar la noticia, sino que la puede escuchar ahí, donde está escuchando a sus comunicadores, a su música, etc. Y lo mismo hemos hecho con Diario para Diarios, que es un suplemento que nosotros le damos a los diarios para que agreguen ocho páginas a su edición local con información de primera, como, digamos, al mismo tiempo que lo tiene Clarín y lo edita La Nación, lo editan los diarios, que además también se nutren de nosotros, nosotros también tenemos de cliente a Clarín, a La Nación, a Perfil, todos esos diarios que después dan vuelta a las noticias, se basan en la información que le mandamos nosotros, básicamente. Nosotros tenemos re enorme, agarramos un diario de eso y decimos, bueno, a ver qué salió de DIN, que salió de NA, que salió del exterior, que salió de tela y el 80% de tela. Hay ocho mil millones, ocho mil millones, son dos mil millones de dólares de inversión en Argentina conectada, para conectar todo el país hasta la última escuela de frontera, hasta la última radio de un pueblito que a lo mejor no tiene ni siquiera acceso de asfalto, o hay que ir al homo de burro para llegar. Estamos conectando todo el país. ¿Para qué se conecta todo el país? Para que se integre. Para que se una, digamos. Para que haya un diálogo democrático entre las personas, los pueblos. Esto nos viene muy bien, por el hecho de que vamos a tener información muy fresca, saludable, para que la gente esté informada, sobre todo nuestra colectividad latinoamericana. Un medio realmente pequeño, porque a nosotros nos cuesta mucho hacer una producción grande, porque pasa todo por el aspecto económico. Todo esto se hace a pulmón. Y yo quiero agradecer a Telam por esta oportunidad y por esta reunión, que la verdad es la primera vez que me invitan, y para mí es una gran satisfacción. Va a ayudar porque va a haber un acceso a la información más democratizado, y aparte desde mi lugar también me va a servir para que algunas cosas que levanto yo, que genero yo, puedan llegar a tener el repique, como que la noticia crezca y también llegue a un medio nacional. Me parece muy piola, digamos, porque, bueno, que la agencia oficial, digamos, abra, digamos, todo el paraguas a los que hacen medios, digamos, y muy desde abajo, me parece que es fundamentalmente lo que uno aspira, digamos, de una agencia oficial, o de lo que está llevando adelante el Estado argentino, que es, bueno, democratizar la palabra, permitir que haya un ida y vuelta con los periodistas, digamos, más de abajo, ¿no?